¡Shh! Con tu forma de actuar y tu manera de hablar Demuestras mucho más Estoy conmigo, estás junto a mí Cada mañana, despierto escuchando tu voz Tomate así, te disto a mí Come on, you're my misery Come on, un poco más No dudes, acércate Hey chico con linda sonrisa, te miro Oh, ah, ah Eres capaz de volverme loca Tú me atraes, eres especial Hey mister, eres espectacular, te miro Oh, ah, ah Confunde ya hasta mis sentidos Que alguien detenga a mi corazón Durante la semana no he dejado de pensar en él Pensaste en mí también, what a monster Pero igual tu nacionalidad, eso para mí no importa Somos como polos cinemán, nos atremos cada vez más y más Nuestro señor, estás junto a mí Cada noche yo, escucho tu voz Si me da mal, intentes así, tú eres para mí Come on, you're my mister Come on, un poco más No dudes, acércate Hey chico con linda sonrisa, te miro Oh, ah, ah, ah Eres capaz de volverme loca Tú me atraes, eres especial Hey mister, eres espectacular, te miro Oh, ah, ah, ah Confunde ya hasta mis sentidos Oh, ah Que alguien detenga a mi corazón A mi puta El labio me muerdo Con él Con tus ojos me pierdo Yo La sensación logra confundirme Seré fan tuya para siempre Perfecto tú eres El mejor será siempre That's right That's right That's right Los dos somos los mejores estando unidos El tiempo no queda para la cuenta atrás Cada vez que te veo me vuelves nerviosa Y no te hagas así, no te dejes más Come on, mira ahora Come on, el mejor No te detengas ahora Hey chico con linda sonrisa, te miro Es un gran tembilo Eres capaz de volverme loca Tú me atraes, eres especial Hey mister, eres especial El primer lunar tembilo Oh, ah, ah, ah Confunde ya hasta mis sentidos Que alguien detenga a mi corazón Como en el mejor Oh, ah, ah